Toma de tu mano, dulcemente, y habla de mi amor mientras bailamos Cosas de ayer no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada Toma de la mano suavemente, dime que me amas mientras baila Besos y caricias, sabes pero, quiero sentir tu respiración Toma de mi mano suave y dulcemente, al de sentir que nuestro amor existe En la realidad no entregas todo, ni cansada de vivir realmente enamorada Ay, 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 amor, porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor, porque ahora que se enciende estás mirada Ay, 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 amor, porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor